Bueno, y de repente tenemos que hablar mucho, lamentablemente, otra vez de las bengalas en el fútbol, ¿no? Algo que no es nuevo en cuanto a lo que puede generar. Ya tuvimos una muerte allá por los 80. 83, Dani, el año que viene van a ser 30 años de una muerte que cambió para siempre la manera de sentir, de ver y de concurrir a los estadios. Estoy hablando de la muerte de Roberto Basile, el hincha Racing en La Bombonera. Ahora, lamentablemente, como dice Dani, el domingo en el Superclásico se vieron imágenes que nos invita a pensar que no hubo una tragedia de casualidad. Y también nos invita a pensar de que quizá esa tragedia fue provocada de manera intencional. Estoy hablando de River. Bueno, ayer en Mendoza ocurrió algo bastante similar. En este caso, la bengala pegó en un jugador. Jugaban Deportivo Maipú y Tristán Suárez. Pegó en el arquero Correa y se suspendió el partido. Mirá, vamos a la imagen. Ahí cae, fijate, la verdad, si yo no les digo nada y ustedes ven, sin tener ninguna información, le pegaron un balazo, le pegaron... Sí, porque no se ve. No se ve. Mucha gente piensa que la bengala es algo que se ve mucho, pero no necesariamente, ¿no? Claro. Sí, sí, le prestás atención. Realmente puede generar un daño grave. La bengala tiene un alcance de casi 200 metros. Tiene un uso básicamente marítimo. Sí, sí, sí. Hay de distintas características, por supuesto. No fue en este caso, porque si le hubiese agarrado esa bengala al arquero Correa, otra hubiese sido su suerte. Iban 44 minutos del primer tiempo, iba a sacar un saque de meta. Ganaba el equipo local. Digamos, esto, ¿por qué lo traigo que ganaba? Porque te describe que no les importa. Que no están mirando el partido. Que no fue una agresión al arquero a propósito, porque iba partiendo... Y al arquero contrario, que también está mal. Que está mal, pero dime, ¿no? Exactamente. No tiene nada que ver, no les importa, no les importa el fútbol. Entendamos esto de una vez por todas. A los de River del domingo no les importa, River. A los de River del domingo no les importa su negocio. Les importa su negocio. Y dicen, bueno, vamos a hacer suspender y con esto podemos a los dirigentes. Y después los dirigentes nos van a dar más, así no hacemos más líos. Sí, sí, sí. Y no les generamos otro problema. Y la piensan así, ¿no? Es bastante extorsivo. Por supuesto. ¿Cómo le quedó la espalda? Mirá, 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 mirá. Acá lo vamos a mostrar, Dani, porque él posteó... Mirá eso. Porque te quema. Le pasó el bullo, que a veces los bullos de arqueros son un poco más gruesos que una camiseta normal. Pero la imagen impacta realmente. Te digo que me pongo en el lugar de la familia de Correa, si estaban mirando el partido, ver esa situación hasta no tener la certeza de que estaba bien. Fue un momento muy, pero muy dramático. El partido fue suspendido, por supuesto, por el árbitro José Carreras. Y además, aparte, en ese momento no sabés qué es. Claro. Ese es el tema. Hay algo que te está quemando de atrás, que puede ser también un disparo, porque el disparo también te quema. Y tiene, claro, reaccionó de esa manera, como si fuese un disparo. Porque cuando es un piedrazo, en general, la reacción del agredido es distinta. O por ahí trata de dar unos pasos, o se toma el lugar. Es rara la forma en que cae. Y preocupante. Bueno, se lo llevaron ahí al hospital. Después se vio que no estaba tan mal, que podía desplazarse. Claro. El partido se suspendió, por supuesto. Y ahora quedará la resolución en manos de AFA, ¿no? Ahora empieza otra novela. Que tiene que ver con si va a haber continuidad. Yo pienso que sí, porque últimamente se aplica que los partidos se terminan en la cancha. Pero veremos qué suspensión recibe la hinchada deportiva Maipú de Mendoza. Una hinchada muy fiel, muy seguidora. Por supuesto, no son todos los hinchas. Pero cuando tenés infiltrada gente que tiene ganas de hacer daño, que tiene intenciones diferentes a las de la mayoría, que es ir a ver un partido de fútbol, se hace complicado. Es un momento delicado y lo decimos sin víctimas fatales. Lo decimos sin víctimas fatales. Pero está pasando cerca. Y esto lo digo con todo el dolor del alma. Está pasando muy cerca.